Y claro, vemos aquí mozzarella, ¿y a qué nos transporta esto? Pues directamente a Italia, en concreto, a, no una Italia cualquiera, sino a Valco Iberia, a Máximo Carrara, muy buenas, ven para aquí conmigo. Porque claro, yo lo estoy viendo, mozzarella, tenemos todo tipo de productos, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en Italia, estamos aquí ahora en Madrid, en la Feria Gourmet, somos Valco Iberia, una empresa que distribuye productos italianos de calidad. Somos parte del grupo Valcolate, que es un segundo mejor productor de mozzarella en Italia. Aquí hablamos de calidad, hablamos de productos italianos para la hostelería italiana, un poco de toda la gama de productos. Tenemos las mozzarella, que son nuestro fuerte, pero traemos de Italia un poco toda la selección de productos italianos, embutidos, pasta, pasta fresca, harina, un poco de todo. Para quien exige productos de calidad. Esta es nuestra firme apuesta. Claro, Máximo, estoy viendo que es muy sencillo al final, desde Madrid, por ejemplo, en este caso, transportarse a Italia, ¿no? Porque tenemos un trocito de Italia aquí mismo. Claro, tenéis que entender que el mercado de los italianos, de la restauración italiana, está creciendo mucho. En Madrid, en Barcelona, un poco en toda España. Y entonces, estos italianos exigen productos de origen. Por eso que estamos aquí y lo traemos en toda España. Antes lo estábamos hablando, la pizza. La pizza igual, no sé si ha tenido una evolución durante todos estos años y se puede considerar la pizza como algo gourmet. Exacto. La pizza, en estos últimos años, también un poco por el tema del COVID, la gente ha empezado a amasar en casa, a cocinar pizza, a aprender técnica. Y esto luego los ha hecho más profesionales en entender que es una buena pizza. Y entonces, esto va muy bien para empresas como la nuestra, que empuja el tema de la calidad. Ya, Máximo, vente para aquí conmigo porque hay una cosa que me está llamando mucho la atención, que es que no estás tú solo en este caso, en este pabellón 8 de IFEMA, sino que también, oye, un maestro pisero que da gusto verle, te lo tengo que decir. Exacto. Mira, Roberto es el nuestro técnico gastronómico que nos ayuda un poco en este viaje en Italia. Y, bueno, está cocinando una pizza, como podéis ver, con una mozzarella Valcolate. Claro. Y, Roberto, mira, va a ser esto un atraco, como quien dice, que tienen vuestras pizzas, que no tengan otras, que tienen vuestros productos también. Vuestros productos, en 100% de lo que somos, son productos de alta calidad. Así como decía Máximo, realmente llevamos la mejor calidad para los mejores clientes, para que los podamos asesorar, podamos tener un gran producto. Mundo Pizza es un mundo realmente. Hoy en día es la palabra contemporánea, la palabra gourmet, la palabra modernista, pero hoy estamos hablando siempre de harina de calidad, de mozzarella de calidad. Nuestros productos estrella, mozzarella, hecha con 100% de leche italiana. Mozzarella, que es el fior di latte. Vamos a enseñarle a la cámara la mozzarella. Fior di latte, el cual nosotros cortamos a mano, o ya viéndolo precortada, para nuestros pizzeros gourmets que podemos utilizar. Después, vamos a cocinar una pizza, estamos cocinando, la importancia que una mozzarella no se quema en el horno, ¿vale? ¿Por qué? Porque son mozzarella hechas con leche buena, con alta calidad, de alcohol latte, entonces esto es nuestro producto estrella que tenemos. Además de estos, es lo que somos, importamos harinas de alta calidad, embutidos de alta calidad, tomates, todo lo que es realmente asesorar una pizzería o restaurante completo. Tengo que decirte que la pizza que está en el horno tiene muy buena pinta y qué mejor que terminar, Máximo. El cornichone, el cornichone, cómo crece. Vamos a enseñarlo, vamos a ver. A ver, Roberto, si puedes enseñarnos la pizza de cerca, que se vea, porque tiene muy buena pinta vuestro producto y ya se ve. Sí, absolutamente. A mí lo podéis ver, el cornichone, cómo crece, gracias también a una temperatura del horno correcta, a una gestión correcta del amasado. Entonces, si hace bien toda la gestión y le pone el producto de calidad, el resultado no puede que ser esto, un producto de calidad. Que no es otra cosa más que maravillosa, así que vamos a terminar con esta imagen y con esta delicia. Muy bien. Muchas gracias.